Bueno, bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí, tengo un foco atrás y no sé si afecta, bueno, la dinámica va a ser la siguiente, te voy a explicar la clase, lo que voy haciendo y luego, por cierto tengo que cargar los audífonos para que puedas tomar esta clase, que no se me olvide, pero bueno, te voy a explicar tú vas a escuchar la explicación, te recomiendo mucho que no rayes nada hasta que no te diga porque pues yo voy a estar rayando cosas, voy a estar así todo el tiempo rayando y de repente, pues igual si tú te adelantas vas a rayar y yo lo voy a borrar así como acabo de borrar ahorita y vas a decir, ay, y yo como borro, entonces todo el tiempo te voy a avisar anota eso, copia eso y ya que viste que fue lo que anoté, pues ya lo puedes organizar tú en tu hoja, entonces te recomiendo mucho, pues escucha lo que estoy diciendo, obsérvalo y ya después cuando te llega nota, pones pausa y ya lo puedes copiar y pasar a tu hoja, ¿no? bueno, esta es la clase 1, la clase 1 vamos a ver así, primero, 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 las notas nada más notas solas, contamos con 7 notas, esta es la clase más sencilla del universo pero sirve que te acostumbras al video y al formato de la hoja y acomodarlo tú en tu hoja y demás, ¿no? es una clase importante, la clase 1 y me da mucho, mucho, mucho gusto que la estás tomando que estés tomando, no tienes una idea, porque pues con la pandemia estas clases se fueron y por fin, por fin están regresando después de dos años, entonces, este, pues nada esto es muy emocionante para mí, me muero de ganas de ver el centro teórico lleno y ustedes tomando las clases y demás, estoy yo al pendiente de lo que se te ofrezca están las maestras al pendiente de lo que se te ofrezca bueno, ya estoy tardando mucho vamos a comenzar primera cosa que tenemos que hacer es la clave de sol yo voy a hacer el primero que no se va a agüitar si no me sale tengo dos plumas listas, una gruesa y una delgadita la verdad es que no sé cuál usar, yo creo que la delgadita este, la de la izquierda, sí entonces mira, la clave de sol, si no, no sale así la vamos a dejar vamos a hacer tantas claves de sol y tantas claves de fa que es lo de menos, ok nada más hay unas pequeñas guías que te tienes que fijar tienes la línea 2 marcas un puntito aquí te puedes esperar que lo acabe esto sí lo voy a anotar, lo puedes ir haciendo si quieres este, mira vas a subir a la línea 3 bajas a la línea 1 y subes como si fueras a hacer un caracol como si fueras a hacer esto esto no lo anotes como si fueras a hacer así entonces la referencia son las líneas tienes 1, 2, 3, 4 y 5 son 5 líneas, ok bueno ya que hayas hecho tu caracolito subes hasta arriba de la línea 5 te vas a la izquierda y bajas y al final un ganchito ok sé que fue demasiado rápido pero no es una clase de clave de sol hazlo lo mejor que puedas si de plano plano no te sale avísame este y te ayudamos ok bien esto sí cópialo pon tu clave de sol en tu primer pentagrama ok pon pausa y ponlo bien ahora vamos a marcar una barra de compás en medio la barra de compás es una línea que sube de la línea baja bueno baja de la línea 5 la línea 1 te lo hice de arriba para abajo lo puedes hacer también de abajo para arriba no es lo mismo bien del lado izquierdo vamos a hacer ah no y ya me equivoqué ya me equivoqué ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? no vamos a poner es que estamos viendo las 7 notas nada más uy me equivoqué ya está por eso te digo que no estés anotando todo lo que yo hago todo lo que yo hago esto yo nunca te dije que lo anotaras perdóname hay que borrar esa línea bien ahora sí ya estamos viendo las 7 notas es que estoy pensando en la clase 2 ahí te va lo voy a hacer yo primero vamos a poner nuestra primera nota bien esto igual es súper sencillo pero es la clase 1 y si nunca has escrito en un pentagrama pues para eso sirve esta clase entonces tenemos una nota en una línea adicional esta es la línea adicional esto y la nota pues es la bolita ok entonces eso es la nota le vamos a poner como si fuera pues una negra le ponemos una plica y también anotamos la nota en el 2 central de nuestro pianito bien y tenemos le vamos a escribir de título pero cuál es la gruesa le vamos a anotar no me apoyé en estas líneas para escribir do porque no son para escribir son para las notas bien nota número 1 ya la tenemos y puedes poner pausa y copiar esto porfa ok vamos a escribir vamos al segundo pentagrama y vamos a escribir una clave de sol empiezo en la línea 2 subo la línea 3 bajo la línea 1 subo y voy a la izquierda bajo y hago el ganchito ok esa clave de sol ya la puedes poner y vamos a poner ahora la nota red la nota red está abajo de la línea 1 apenas toca la línea 1 y ponemos plica bien ahora red va entre las dos teclas negras si entre estas dos teclas negras en medio red entonces ponemos el título red ah de veras que si estoy emocionado bien nuestra segunda nota ya puedes poner este pausa y copia esto nos está quedando así checa que esté todo bien y vamos a la nota número 3 ahora si ya más o menos puedes intuir a donde va todo hasta te podrías adelantar si quieres este nada más asegúrate de haberlo hecho bien mira esta clave de sol me quedó bien fea y voy a seguir lo que te dije no la así la voy a dejar porque si no vamos a batallar mucho te dije que yo iba a hacer lo mismo bien tenemos línea 1 línea 1 y la nota mi debe de ir con la línea 1 cruzada y después de las dos teclas negras va el mi del lado derecho y anotamos el título con amarillo esto ya es nuestra tercera nota puedes por favor anotarlo pon pausa vamos a nuestro cuarto pentagrama fíjate muy bien es el del medio del lado izquierdo y acomodo todo bien clave de sol ok ya lo hice con más cuidado este batallo batallo pues que hubiera así pero bueno vamos por la siguiente nota ya vamos do re mi entonces obviamente la siguiente es fa estamos en el espacio 1 fíjate muy bien espacio 1 apenas que toque las líneas y suplica ok bien fa ahora de las tres teclas negras la del lado izquierdo entonces 1 2 3 esta de aquí es fa esa nota la confunden mucho con con do pero no es do porque do sería esta y do es donde tiene dos teclas negras y fa no rayes eso no rayes eso fa es donde tiene tres teclas negras ok bien entonces eso si va a quedar así y por último el título fa bien eso ya lo puedes este anotar pon pausa y anótalo llevamos cuatro notas do re mi fa vamos por la siguiente que es un sol bien nos esforzamos para la clave de sol a ver bajo el sugo y se me cayó el ipad que risa todas me caen diferentes no pasa nada no pasa nada sol sol mira línea 2 una nota que está cruzada por la línea ok sube la plica y sol va en esta parte ese es sol ok bien y el título sol ok pon pausa y anota sol por fa vamos por la nuestra sexta nota y nuestro sexto intento de clave de sol subo bajo subo y bajo y bueno todas quedan un poco extrañas este y ponemos la la va en el espacio 2 luego vamos a hacer unos ejercicios de espacios y líneas van a estar padres ponemos plica y la bueno la va aquí y el título la sexta nota te había dicho que son 7 entonces ya no me nos falta la última nota pon pausa copiala y nos vamos ya a la última nos va a sobrar uno entonces nuestra última oportunidad de clave de sol pero lo voy a hacer de más lejos a ver si me queda bien sube baja bueno puedo tener una mejor proporción si estoy de lejos es difícil si estoy muy grande en el ipad entonces si si azul si azul va en la línea 3 en clave de sol entonces la la nota la cruza mira que grande está esa nota este tengo el tamaño de pluma más grande que las otras porque que me equivoqué 5 puntos a 3 puntos déjame lo corrijo 3 puntos ok ya tenemos el si y el si en el piano se va lo vamos a marcar aquí si del lado derecho de las 3 teclas negras y por último su título si ok ya no más nos falta bueno que copies esto pon pausa y cópialo porfa y ya no más nos falta el título de 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 esta hoja mmm que pues bueno son las notas las 7 notas entonces este las 7 notas pues vamos a ponerle un título vamos a vamos a acá al lado izquierdo lo voy a dejar así para que tengas proporción espérate que acabe nada más para entretenernos vamos a poner cada letra con un color ten cuidado que no te quede muy grandote l la s do re mi y luego 7 sigue fa n no con sol l con la a con si porque me falló a ver porque conté mal conté las notas y según yo eran 7 bueno como ya tenemos do re mi fa sol la si pues otra vez do para el para el la s las 7 notas esta es nuestra clase 1 yo creo que le podemos poner fácilmente el número 1 a esta hoja este y ahora si ya para que lo copies un 1 en esta esquina ahí con la otra pluma un 1 y un círculo para que sepamos que es la hoja número 1 ahí esta toda como ya debió de haber quedado y pues bueno el video ha terminado este obviamente hay que hacer el video 2 pero ahorita por lo pronto tu primer video tu primera actividad ya la terminaste muchísimas gracias nos vemos vamos a ver vamos a ver